Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, justamente yo voy hasta las calles Chilangas. Tú, como todos los días estás ahí, mi querido Efraín Arguelles. Tú nos tienes el reporte. Día de marchas, va de nuez. Voy contigo, mi querido Efraín. Adelante. Yo le voy a ir, amigos de Cadena 3 Noticias. Buenas tardes. Los saludo con gusto. Les ofrecemos un resumen de lo más relevante que se ha registrado hasta el momento en las calles del Distrito Federal. Vamos a iniciar en la zona centro desde muy temprano. Un grupo de campesinos arribaron hasta las oficinas de Cedesol, ubicada sobre la avenida Paseo de la Reforma, esquina con la calle de Milán. Es un grupo de campesinos que permaneció frente a la entrada principal con algunas pancartas. Otro grupo de campesinos se desplazó hasta las oficinas de Zagarpa, ubicada sobre el eje 7 Sur, Municipio Libre, al cruce con el eje 1 Poniente, la avenida Cuauhtémoc. Todos los campesinos están solicitándole al gobierno la libertad por parte de los presos políticos, que los dejen en libertad a los presos políticos, por lo cual realizaron movilizaciones desde muy temprano. Por otra parte, sobre el eje 1 Norte, esquina con anillo de circunvalación, muy cerca del barrio de Tepito, desde muy temprano también comenzó un bloqueo por parte de comerciantes y vendedores ambulantes. Realizaron el bloqueo sobre el eje 1 Norte para solicitarle a las autoridades del gobierno del Distrito Federal se les otorguen lugares para poder ofrecer diferentes productos. Y ya para concluir, Yuriria, también se presentó un grupo de aproximadamente 300 maestros que salieron del campamento instalado en el Monumento a la Revolución, se trasladaron hasta las oficinas de la Secretaría de Educación Pública, exactamente ubicada sobre la calle República de Brasil, esquina con la calle República de Cuba, en el centro histórico de la capital. Sabemos que los maestros realizan movilizaciones porque están en contra de la reforma educativa. Todo esto generó severos conflictos vehiculares desde muy temprano en la zona centro del Distrito Federal y para más tarde, Yuriria, amenazan a los integrantes de Luz y Fuerza trasladarse hacia las oficinas de la Secretaría de Gobernación. De esto y más estaremos al pendiente en los próximos minutos. De momento el reporte que tenemos, aprovecho para mandarles un fuerte abrazo y regresamos con ustedes a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.